Lali Espósito, escrachada por posar con pieles. Helada noticias. La actriz aparece en una campaña del diseñador Santiago Artemis con una chaqueta de zorro. La belleza de Lali Espósito se vio manchada por una fuerte crítica que surgió en las redes, luego de que posara con un abrigo de piel de zorro del diseñador Santiago Artemis. Los protectores de animales lanzaron un escrache virtual en el que denuncian que cientos de miles de animales son asesinados para satisfacer los caprichos de una moda que se encuentra cerca del grito de sus víctimas más que de la moda. Según datos del sector, al año la industria peletera causa la muerte a más de 140 millones de animales silvestres. Los protectores llamaron a seguir escrachando al diseñador y acopar la inauguración de un local suyo en Buenos Aires. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.